Una propuesta, ¿no? Y nueva propuesta novedosa, ¿no? ¿Qué pasa con el bañero de Pueblo y Código, donde los piquenses van a poder ir a disfrutar? En realidad es una propuesta de la provincia. La provincia tiene un albergue provincial donde destina todos los años plazas a cada una de las localidades para que tengamos igualdad de condiciones todos los campeanos. La modalidad que hemos implementado este año desde la ciudad, es decir, bueno, después de dos años de pandemia, donde la gente ha sufrido, ha sufrido mucho, donde no se ha podido encontrar, donde no ha podido salir, es decir, bueno, aquella familia trabajadora, porque normalmente es para familias de escasos recursos, la idea ahora es decir, esa familia trabajadora que ha borrado algo, pero que no alcanza a cubrir todos los gastos para llevar a su familia de vacaciones, que se pueda anotar y pasar tres días en el albergue de Pueblo, que estás a 100 metros del mar. ¿Y qué cubre eso? Eso lo que cubre es solamente, que no es poco, alojamiento y todas las comidas, pero la familia tiene que tener un medio de movilidad para acercarse hasta Pehuenco o pargarse el pasaje hasta Pehuenco. O sea, tiene que ir, de alguna manera tiene que ir, pero en los tres días tiene la comida y tiene el alojamiento. Tiene el alojamiento con un máximo de seis personas. Es un plan para familias. Bueno, ¿y cuántas familias se anotaron? Hasta ahora llevamos veinte familias anotadas, sí. Veinte ya, y son seis nada más las que pueden ir. Y son seis. No sé si nada más, es un montón. No, sí, seguro. Es un montón y es un esfuerzo grande para que se hace, para que el pampeano tenga esa posibilidad. Pero sí, estamos muy contentos con la convocatoria y nos pone también en la obligación de decir, bueno, tenemos que ampliar ese cupo. Quizás no en Pehuenco, porque sabemos que es para todos los pampeanos, pero buscar también una oferta junto con el privado para que la familia pueda viajar. Bueno, ¿cuándo es el sorteo? El día es miércoles, porque en realidad ellos empiezan a anotar ahora, el miércoles de la semana que viene, después de las trece treinta, que es el momento en que se cierra el vagón, vamos a hacer el sorteo, y el día viernes tienen que estar viajando. ¿Y la gente conoce el mar, la que se anota? No. Vos sabés que tenemos, eso es una de las preguntas que le estamos haciendo, tenemos personas de más de sesenta, setenta años que no conocen el mar. Así que nos parece una propuesta re importante, y esto de marcar que el turismo no solamente es ocio, es recreación, sino es recuperar la salud, es recuperar los vínculos, es darle la posibilidad a una familia de que comparta en un ambiente distinto un premio a su trabajo. Madre, ¿y hasta cuándo se puede anotar? Hasta el día miércoles. ¿Hasta el mismo miércoles? Sí, sí. ¿Y cómo hacen? Miércoles trece treinta. ¿Y cómo hacen? Tienen que acercarse al vagón, ahí va a estar Damián o Patricia esperándolos, son unas preguntas muy simples que les vamos a hacer. Nosotros no vamos a evaluar, confiamos en lo que nos diga la persona que viene a anotarse por algo vino y tiene el derecho a llevar a su familia a vacacionar, así que todos van a ser anotados y el día miércoles sortearemos las plazas. ¿Y cómo es el sorteo? ¿Eh? ¿Cómo es el sorteo? Y vamos a... preparamos unas... le estamos dando un numerito a cada uno de ellos a medida que se van anotando y con un escribano... Se van a sacar los números. Los números. Bien democráticos. Bien democráticos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos por venir.